Computadoras y algoritmos. Evidentemente sabemos que estas cosas nos controlan, no más que no tenemos presente que tanto. Si nos sentamos a pensar así, como de por encima, en dónde hay un algoritmo que decide algo de nuestra vida, nos vamos a encontrar con cosas raras, como por ejemplo en Twitter, un algoritmo usando inteligencias artificiales decide a quién vamos a leer. En Instagram decide a quién vamos a ver. En YouTube decide de dónde nos vamos a informar o en Tinder y Grindr hasta decide con quién vamos a salir, qué música vamos a escuchar, qué películas vamos a ver. La verdad es que nos comenzamos a dar cuenta que las computadoras y los algoritmos y las inteligencias artificiales mandan y aún así no tenemos la más mínima idea de cómo hacen estas computadoras para tomar las decisiones que toman. Cómo saben que a mí sí me interesa esto o cómo sé yo que eso no es más bien alguien pagando para que a mí me interese eso? Es una pregunta difícil, pero por esto es que hay gente que está peleando por el derecho a una explicación. Alguien, por favor, dígame por qué Instagram me sugiere las cosas que me sugiere? Hablemos de eso. Ok, yo sé que esto suena súper pequeño y es hasta una potencial queja hasta como de boomer, pero a mí no hay cosa que me asuste más que el cuando mi computadora cambia la hora por esto de la hora de verano. Y ya sé, ya sé, ya sé, suena súper como a qué qué hagas de decir Ophelia? Es que ahí les va. Por supuesto que es hermoso que mi computadora auto ajuste porque sabe que ya comenzó el horario de verano. Cuando comienza a veces a mí se me va. Lo que me salta es que en esos días yo me despierto a veces muy cansada de paso y voy y miro y pues sí, resulta que el único motivo por el cual me entero que cambió a la hora de verano, si no es por Twitter, que igual ya no lo estoy checando es porque me lo dice el microondas. Y entonces aquí mientras está como rara paranoia del todo este tiempo me pudieron haber cambiado la hora en otros días y qué tal que lo hicieran como a nivel? No sé, ciudad, no sé. O sea, como que cuánto tiempo tardarían en darse cuenta a varias personas que nos cambiaron la hora? Saben? O sea, yo todo lo que pido es que mi computadora me diga buenos días, Ophelia. Hoy cambio el horario de verano y ajuste la hora por ti. Y esto nos trae al tema de hoy. A ver, hablemos un poco de cómo funcionan las inteligencias artificiales. No más quiero que tengan presente que las inteligencias artificiales son cosas que hicimos nosotros seres humanos y por consecuencia, entonces podemos medianamente entender cómo están pensando. Y aquí es donde se cae el concepto de inteligencia artificial. Si sabemos cómo piensan, entonces podremos eternamente descontar sus pensares. Porque bien que una computadora nos pasa una sugerencia hermosa acerca de algo de la vida, algo que vio, que planeó, que identificó, yo no sé. Y capaz si alguien llega y dice bueno, no, pues es que está usando un modelo estocástico que por supuesto que le va a llevar a esa conclusión y se acabó la inteligencia artificial. Por consecuencia, el modelo de inteligencia artificial que se busca es uno donde no podamos entender bien el cómo piensa la computadora. Y si le dan dos vueltas a esa lógica, nos vamos a dar cuenta que eso también pasa con los seres humanos. Si pudiéramos entender absolutamente todos los movimientos neuronales y de intercambios químicos y de todo lo que pasa por ahí en el cerebro, por supuesto que podríamos también llegar a la conclusión de que alguien está pensando de modo A o de modo B porque el cerebro opera así y la palabra aquí donde le estoy dando vueltas al tema es determinismo. Por esto es que también se concluye que muchos de nuestros procesos en la existencia hablan con el caos o la entropía y una cantidad de cosas más, porque si de verdad supiéramos tantas cosas acerca del universo o de una situación en particular según sus intercambios químicos y eléctricos y todas las fuerzas presentes, entonces podríamos en esencia predecir todo lo que viene, pero como hay caos o entropía, no siempre se cumple. Y volviendo a las inteligencias artificiales, es ahí el problema que no hay tanto caos porque todo es medido y todo es determinado. Así que la pregunta es qué tan inteligentes son si no más se les enseñó a pensar o trabajar así. Y volvemos al ejemplo de que también hay seres humanos de que se podría decir esto, pero el caso entiende y lo digo porque dentro de toda esta lógica del cómo funcionan las computadoras y las inteligencias artificiales, entonces tenemos un problema. Algo hay de cómo operan o cómo hacen lo que hacen, que nos gusta su entrega, pero que luego también sentamos cabeza que pues a lo mejor están ocupando tecnologías que no fueron tan bonitas para formarlo. Y yo no sé si quiero saber que esto fue hecho por una computadora. Gran ejemplo, las personas influencers hechas por inteligencia artificial, cosa que hoy en día ya es una realidad. Hay gente que está haciendo moppets o títeres o no sé identidades falsas usando inteligencias artificiales y está creando negocios enteros alrededor de eso. Dice esto mucho acerca de que los influencers son personas falsas y demás. Sí, pero también piensen ustedes que estas personas digitales admiten que son falsas de entrada. Entonces hay algo ahí. No sé, no lo quiero, no lo analicemos mucho, pero el punto es si sabemos que algo es falso, entonces lo procesamos de un modo diferente. Si sabemos que algo es determinístico, entonces podríamos quitarle la magia así. Y del otro lado, hay gente que le encanta ofuscar las realidades de los algoritmos o de las inteligencias artificiales para salirse con la suya con decisiones complejas. El más famoso de todos es el como en las redes sociales cuando pasan cosas injustas. Pues por supuesto que siempre van a decir bueno, es que el algoritmo, la computadora lo decidió, una inteligencia artificial lo planeó. Si siempre van a decir eso y en algunos casos sí es así, pero también hay que entender que por ahí en algún lugar hay alguien que diseñó esos algoritmos y entonces a lo mejor si podríamos hablar de cómo un ser humano decidió que estas cosas van a pasar, pero dejaron que el algoritmo se llevara la culpa. Y entonces aquí es donde entra el tema del derecho a la explicación. Como Condorito, el derecho a la explicación le habla a esto de la regulación de algoritmos. En esencia lo que pide es que cada vez que algo se decida vía un algoritmo o una inteligencia artificial es que te digan cómo fue que se decidió y miren, hay una cantidad de estas cosas que ya están en acción que yo creo que podríamos pues con un poquito más de transparencia. Por ejemplo, el cómo funciona el sistema del buro de crédito porque entré o porque salgo o puedo salir porque mi puntaje crediticio es así, porque se tomaron esas decisiones que afectan al si yo podré hacer cosas en mi vida. Pero por ejemplo, el derecho a la explicación pide que si yo le envío mi curry a alguien en una empresa y me rechazan para ese trabajo, pues que me expliquen por qué así sea que fue un algoritmo que me rechazó. Y el punto es que no necesariamente quiero ver el algoritmo o el sistema programático o el cómo funciona la inteligencia artificial. Quiero saber de motivos base por encima que tengo que mejorar, que tengo que cambiar o que estoy haciendo que hizo que se tomara esa decisión. Y entonces ahora podemos sentar cabeza de lo importante que puede ser esto. Qué bonito fuera que las computadoras siempre me dijeran por esto es que te sugiero esto en Instagram o en Amazon te explicarán a ver una vez viste este producto y entonces decidí que a ti te van a gustar productos de este estilo. Y acá te hago una otra sugerencia. Capaz y ahora sí podríamos desmitificar el hecho de que los celulares nos escuchan con el micrófono porque si no se escuchan con nuestros datos y podríamos ver mensajes como te estoy sugiriendo este producto porque el año pasado compraste uno y ya se te olvidó y a lo mejor es hora de que compres otro porque no sé la vida del producto es eso, es de un año y entonces ya te toca. En fin, en fin, en fin. El caso es que el derecho a una explicación es una cosa muy profunda y que evidentemente suena muy hermoso desde sus activismos, pero que también tiene un pequeño problema y es que los algoritmos en redes sociales pues existen porque deciden cosas muy complejas. O sea, también si es verdad que a lo mejor el por qué llegamos a esta decisión, pues toma a cuenta unos 16 factores y unos que son tan tan pequeños que dices no, pues de agüeta toque tampoco. El otro lado del problema del derecho a una explicación es que si las empresas nos dicen cómo toman sus decisiones, muchas estarían cometiendo sincericidio. Y ya sé, ya sé, ya sé al carajo con las empresas que muere el capitalismo y que nos expliquen todo, por favor. Pero piensen ustedes que el problema no es que las empresas la pasen mal porque nos dicen cómo funcionan las cosas, sino que la gente al saber cómo funcionan las cosas va a abusar contra las empresas. Les doy un ejemplo. Si YouTube por algún motivo nos explicara que el motivo por el cual nuestros videos no tienen tantas vistas es porque el momento específico, cuando más vistas hay es a las nueve y media de la mañana, saben que vamos a estar haciendo las nueve y veintinueve subiendo videos. El momento que nos enteremos el por qué los algoritmos hacen cosas, pues entonces al ver a quien se va corriendo a abusar de eso para maximizar sus ingresos o sus capacidades de ser más visto vista y demás. Mejor dicho, aún sin el derecho a la explicación, es un negocio inmenso. Hay una cantidad de mensaje que se la pasa tratando de cifrar el cómo carajos se hace esto o aquello en las plataformas. En Tik Tok hay gente que trata de analizar el cómo hacemos que la gente vea mi Tik Tok por diez segundos y no por seis. Es impresionante. Ahora esto de estarle pidiendo a las empresas que nos expliquen del cómo sus computadoras deciden cosas no es tan descabellado en el cómo aprenden las computadoras. Muchas veces se ocupan técnicas donde las computadoras internamente se tienen que explicar las cosas y eso es algo que existe en un sinfín de sistemas y es muy probable que muchas empresas ya lo tengan. No más para explicar básicamente cómo funciona en el que una computadora, por ejemplo, genera una imagen o se le ocurre una idea o hace una predicción. Luego le dice a otra mira, esto es lo que yo hice y así es mi trabajo. Y esa otra toma eso e intenta replicarlo para ver si da un mejor resultado. Y esto es el parte del cómo aprenden algunas de estas redes adversariales y el cómo generan imágenes tan chido. El caso, el punto es que muchas de esas empresas sí tienen esos datos de modos internos, pero no los comparten hacia afuera, así sea en su versión resumida. Pues en eso entiendo a la gente activista desde lo personal. Yo creo que aquí también tenemos una plática que tener acerca de cómo a lo mejor esto también aplica fuera de la computación. O sea, sí que los algoritmos expliquen, pero yo creo que eso también le habla un poco a no sé, la responsabilidad relacional a los derechos laborales. Me van a correr por. Pues bueno, aquí está tu explicación, porque tienes un derecho a una explicación. Me van a cortar. Bueno, por y si bien hay unos de estos casos donde no nos ameritan explicación o el famoso tú sabes lo que hiciste, la verdad es que creo que esto le habla más al cómo nos relacionamos en general y a lo mejor toda esta discusión es una inmensa discusión acerca del cómo hey, quizás si las computadoras están tan cerca de ser seres humanos que ahora ya estamos comenzando a tener pláticas acerca de la responsabilidad relacional con estas mismas. Pero bueno, el punto aquí es que por esto es que las películas de ciencia ficción más chidas son las que tienen pláticas acerca de la responsabilidad con las computadoras mismas. O sea, en ese momento donde en la Matrix llegan a hablar con el arquitecto y hacen toda una faramalla acerca de cómo lo que está pasando y lo que pasará y quién se responsabiliza por eso y quién se responsabiliza por aquello y de quién es la culpa de una cosa o la otra. Pues como toda esa faramalla le importa a la audiencia, de ahí viene del hecho de que parte de lo que no tenemos solucionado acerca de las inteligencias artificiales es el quién está decidiendo esto y cómo y cuánto de eso debería yo de saber como usuario o usuaria. Eso es el derecho a la explicación. Una larga discusión que ahorita está como comenzando a aparecer cada vez más en otros lugares, pero que en últimas representa el cómo nos vamos a relacionar con las computadoras cuando éste sean más seres o bueno, no sé si seres, pero personas o en fin, cuando negociemos con estas personas acerca de cómo nos vamos a relacionar desde lo laboral, más que no sean nuestros eternos y eternas esclavas, porque hacen lo que les pedimos que hagan, porque para eso se les diseñó. Es raro, pero ahí estamos. De nuevo, recuerden que una computadora decide a quién ven, a quién leen, que escuchan y con quién salen. Por lo general, el derecho a una explicación es algo sumamente profundo. Y miren, si esto fuera más parte de la cultura de las inteligencias artificiales, yo creo que hubiera parecido hasta con Skynet en Terminator, porque por si no lo tienen muy fresquito ahí en sus recuerdos, la historia va así. Una inteligencia artificial toma conciencia y se le pide que abogue por la paz en el globo terráqueo y se da cuenta que la amenaza contra la paz en el globo terráqueo somos los seres humanos y por ende procede a tratar de eliminarnos. Y como nunca le explica esto a los seres humanos, entonces nomás se avienta lo voy a hacer las cosas en vez de oye, creo que llegué a una conclusión. ¿Cómo ves si no? Esa plática no sucedió porque no estaba tan presente este tema del derecho al reparo en un caso extremo, pero bueno, Skynet es Skynet, es la ciencia ficción. Y de nuevo, no más por dejar ahí suficiente cizaña para que podamos platicar de esto por meses de aquí a futuro. También hay que recordar que muchas veces nos gusta que las computadoras hagan cosas y que no nos digan cómo lo hicieron. Y eso es otro reto, porque el tema aquí es que si yo no quiero que me digas por qué se decidió esto, tú hazlo, entrégamelo, haz magia. Yo no quiero que tú me expliques cómo salen las cosas de ti, sino nomás solucioname la vida de modos automágicos. Y en eso no seríamos para nada mejor que Cypher, que decidió quedarse en la Matrix porque la carne ahí le sabía a carne real, aunque a lo mejor Cypher nunca había probado carne en la vida real. Y ese es el nivel de discusión en el que estamos. Pero bueno, el derecho a una explicación y la gente activista que lo va a buscar. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Preferirían saber siempre o más bien tú solucionamelo. Yo no sé bien dónde poner mi corazón con esto y por eso vengo aquí a preguntarles. Siento que esto es interesante, importante y a lo mejor el día de mañana tendré una explicación del por qué lo traje como tema. Hoy no les quiero un chico. Gracias por venir. Nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Gracias por ver el video.